A los 35, deberías ser lo suficientemente inteligente para darte cuenta de estas 11 cosas. 1. Respeta tu privacidad. La gente no debe saber toda tu vida. 2. El silencio es mejor que un drama innecesario. 3. Si encuentras a alguien más inteligente que tú, trabaja con ellos. 4. La familia que creas es más importante que la familia de la que vienes. 5. Tu trabajo actual no se preocupa por ti. Solo te pagan lo suficiente para matar tus sueños. 6. Libérate de los consejos de la sociedad. La mayoría de ellos no tienen idea de lo que están haciendo. 7. Es mejor tener un amigo que esté feliz por ti y apoye tus éxitos que un montón de amigos hipócritas. 8. Serás 10 veces más feliz si perdonas a las personas que te han hecho daño. 9. Si continúas esperando el momento adecuado, perderás toda tu vida y nada sucederá. 10. Nadie vendrá a resolver tus problemas. Tu vida es 100% tu responsabilidad. 11. Tu círculo íntimo debería estar más enfocado en el dinero y negocios que en las fiestas y la borrachera. Tu vida es un reflejo de tus pensamientos. Si cambias tu manera de pensar, cambiarás tu vida.